Manejando en el tráfico de Lima Mira, estoy acá ¿Está avanzando? Sí, 0-0-0-24 Mira, si te pones a analizar Camiones Taxis Y muy, muy, muy pocos Carros particulares, ¿ves? Taxis Microbús Camión Mira, mira cómo me cierran Yo estoy acá Y acá no hay verde, no hay roja Y si te pones a analizar Todos, todos los que manejan son hombres Una mujer no entra acá No entra acá una mujer Mira, mira cómo se mete ¿Ves? Y toca la bocina A ver, sigue tú Así es el Perú Así es el Perú Se meten No respetan Todo es bocina Mira el calor que hace Estoy sudando Horrible Así que, mujeres al volante Es algo muy, muy difícil Mira atrás, mira atrás, mira atrás Atrás Pegadísimos No hay espacio No respetan